Desde el Colegio Privado Mecenas presentamos este material. Rosana, estamos con mezcla de emociones. Por un lado, alegría de ver crecer a estos chicos en el colegio, de ver que se han logrado los objetivos y que los chicos fueron conformados de manera íntegra. Y por otro lado, tristeza porque se los va a extrañar. Bueno, pero un gran paso. Van al colegio secundario y seguramente seguirán acá. Totalmente. Así como les dije en las palabras de despedida a los chicos, no seguiremos viendo en el colegio donde la vida lo diga. Ahora en este caso con más responsabilidades. Totalmente. Comienza una nueva etapa. Comienza la secundaria con nuevos desafíos, pero yo estoy segura, convencida de que los chicos están muy bien preparados. ¿Cómo fue este 2017 para ellos? Un 2017 con muchas propuestas, muchos logros, mucho crecimiento como personas, que es lo más importante. Siempre desde el colegio se inculca que no solamente vale ser buen alumno, tener buenas calificaciones, sino también tener un balance y ser buena persona que en definitiva es lo que vale para la vida. Un buena persona que se logra con el trabajo conjunto de la familia y el colegio. Siempre en comunión, trabajando con esto que es educar las emociones, con el compromiso, siempre hacia el mismo camino, con la misma mirada, en bien de cada uno de nuestros niños. Le pido un mensaje para los flamantes egresados. Para los flamantes egresados, que sean felices, que en estas vacaciones disfruten de la familia, que recarguen energías, pero sobre todo vuelvo a recalcar que sean felices y disfruten lentamente cada paso, cada instancia que los espera.